Tres horas con cuarenta minutos, vamos a cambiar de información, nos trasladamos con las noticias hasta la sede de gobierno y precisamente a seis meses del mega deslizamiento en la zona de San Jorge Cantután y es que la alcaldía ha racionado los alimentos de las personas damnificadas. Esta es la situación actual, veamos. Nos encontramos en uno de los campamentos donde las familias damnificadas están siendo alojadas por más de seis meses. Sin embargo, las familias están denunciando que la alcaldía de La Paz ha iniciado a racionar los alimentos. Ellos continúan viviendo en condiciones precarias y se les ha informado además que vivirán dentro de las casas prefabricadas por un año. Mire, nosotros primeramente no tenemos una cocina donde cocinar, nos están quitando el homenaje de cocina, aparte que se quieren llevar los alimentos que nosotros con nuestro sacrificio hemos resguardado para todos los vecinos aquí dentro del campamento Fígaro, en el cual estas autoridades, tanto la licenciada Carapí, que hace abuso de autoridad con nosotros, porque no viene y manda a otro personal para que venga y nos avasalle totalmente, señorita Periodista. Son seis meses que las familias damnificadas del mega deslizamiento de San Jorge Gandutani viven en carpas y casas prefabricadas. Familias anticresistas y en alquiler denunciaron que la Secretaría de Desarrollo Social del municipio paseño, a la cabeza de Rosmería Carapí, realiza el racionamiento de los alimentos para favorecer a otros campamentos, dejando a los damnificados enfrentados. Sí, se lo quería llevar a la licenciada Carapí, el cual nosotros no estamos dejando sacar, le hemos puesto un candado y ella quiere disponer de esos víveres, no sé por qué, por la poca donación que tenemos ahora es para vivir, supuestamente nos dijeron que vamos a estar acá un año y eso es lo que nosotros tememos por la licenciada Carapí. Mientras el subalcalde de Cotahoma minimiza el problema y señala que solo se trata de una mala información, mientras damnificados de los campamentos de la Cancha Figaro y Libertad denuncian que viven seis meses en condiciones precarias, donde no cuentan con cocina y los baños son inadecuados. Estamos, si bien hemos racionalizado, no quisiera utilizar ese término, pero tengo que hacerlo, no tengo que hacerlo, hemos racionalizado de repente un poco la distribución en el afán de hacer alcanzar. Los baños están zajados, el subalcalde se ha comprometido, anterior semana tenía que venir a arreglar todo eso y no ha venido, ha brillado por su ausencia el subalcalde, eso es lo que nosotros queremos saber, qué es lo que pasa con la alcaldía, por qué no está funcionando y esa es nuestra molestia, por eso nosotros hemos declarado acá a la licenciada Carapí una persona no grata en toda la zona inmaculada de Concepción, nosotros no queremos saber nada de la licenciada Carapí, señorita. Las familias danificadas denuncian que la alcaldía de La Paz no cumple con las promesas comprometidas con los damnificados, que si bien en la Cancha Figaro se entregaron las casas prefabricadas, ellos aún no saben hasta cuándo estarán en esos campamentos, toda vez de que en el Consejo Municipal de La Paz no se aprobó la transferencia de los terrenos para que las familias danificadas construyan sus viviendas. Bueno, estamos viviendo, cocinábamos antes en una olla común y cada familia, cada carpa cocinaba un día, así nos turnaban, pero lamentablemente ya nos han suspendido, ya no hay carne, ya no hay nada, no hay víveres, toda esta situación seca y nosotros tenemos que dar una cota para poder adquirir algunos alimentos. Anticletistas inquilinos estamos, se nos han olvidado de nosotros, ya no tenemos olla común, ya no, entre nosotros nos estamos poniendo una cotita para poder cocinar, aunque sea una sopa. Ayer hemos comido un fideo con un huevo, hemos comido, no tenemos trabajo, yo no estoy trabajando, ninguno de mis compañeros está trabajando porque tenemos que andar en vivienda, tenemos que ir a la alcaldía, pero no tenemos ninguna respuesta. Los danificados además denunciaron que existen algunos dirigentes de ese sector que obtuvieron empleos en la alcaldía paseña para que ellos ya no puedan reclamar por sus derechos. Hasta la fecha existen 13 familias quienes viven en las casas prefabricadas en el campamento Fígaro y más de 50 las cuales viven también en el campamento de los puentes Trilisos.